Hola Carvel, yo soy Paul Morrison y en este video un primo que tiene más o menos la edad de mi papá nos va a contar su experiencia cuando fue al concierto de Queen aquí en Puebla en el 81 y fue con mi papá, entonces mi papá se va a estar escuchando por ahí su vocecilla un poco pero el que nos va a contar más va a ser mi primo, así que los dejo con este story time Mi nombre es Juliana Adolfo Martínez Velázquez pues por los medios de comunicación, había mucha información en la televisión, en la radio pues teníamos ganas de ver al grupo cuando nos enteramos de que venía a tres lugares de la ciudad de México venían a Monterrey, a Guadalajara y a Puebla pues nosotros ya de origen ya trabajábamos, teníamos un trabajo extra después de la escuela fue laborioso, fue tardado, pero por fin logramos pagar los boletos que era en general, o sea no había ahí de que butacas, vía en pi y todo ese rollo nosotros fuimos a las gradas, pero podías tener acceso hasta irte hasta adelante o estar en cualquier lugar del escenario esto fue en el estadio Ignacio Zaragoza que originalmente fue construido para el deporte de béisbol y pues como ya trabajamos, pues nos dieron la oportunidad de ir fui en compañía de un tío, dos años menor que yo pero pues al querer yo ir y bueno pues siempre hemos estado, en esos entonces hemos estado muy juntos, pues dijeron si vas tú pues va a ir el pequeño de la familia ¿y recuerdas cuánto costaron los boletos? en aquel entonces eran de 120 pesos ¿y no tienes los boletos? no, en aquel entonces ¿por qué te gustó ir al, bueno, por qué te interesó ir al concierto? o sea, yo creo que te gustaba la música ¿te gustó la música rock? sí ¿le gustaba la música porque la escuchaba en el radio y oían mucho al Queen? bueno, al Queen tenía muchas melodías muy este tenía buenas muy buenas rolas y Rapsodia este, tenía también la de otro ladrillo en la pared ¿ya todas estas las conocías? sí la de Pequeño Amor, algo así de Lai también no estoy seguro si por esa época se escuchaba mucho se estrenó la película de Flash Gordon que Flash Gordon fue musicalizada por Queen pero no estoy seguro si en esa fecha o por esa fecha se estrenó la película de Flash Gordon sí, sí, de ahí salió todo pero de todos modos Queen ya era ya era escuchado ya era escuchado entonces, bueno, aparte venía la película fue un año antes en el 80 y bueno, pues viene el concierto de Queen y se da la oportunidad pues no podía uno desaprovechar estar cerca de ese pero ya había gente de todas partes imagínate si no iba a estar bueno el concierto ¿ya habían venido otros grupos anteriores? ¿así de la magnitud de Queen? no ¿a Queen? no, nunca o sea que era un era un suceso único o sea, extraordinario entonces, todo eso y fíjate, nomás se lo daban a Puebla, Monterrey y a Guadalajara no, no y toda la gente de México hacía colas para poder entrar a ver a Queen además de eso fue un fenómeno único donde todos los conocedores y amantes del rock vinieron de Guadalajara de Cancún vinieron de Veracruz vinieron de Chiapas todo eso y en cuanto al evento pues fue el máximo se programaron dos conciertos uno en sábado y otro en domingo yo tuve la junto con mi tío fuimos a la oportunidad de ir el domingo que fue más tranquilo bueno el estadio Inés Zaragoza está en un lugar donde también se encuentran los Fuertes de Loreto y a la entrada es una fachada tipo olímpico y en el trayecto desde la entrada a la calle principal hacia la entrada del estadio muchas casas de campaña había mucha juventud pernotando esperando que abrieran el estadio para poder tener acceso y una cosa muy chistosa bueno chistosa porque era la primera experiencia que teníamos y este en el camino unos unos chavos nos abordan nos decían que si que si queríamos hierba que tenían de todas cantidades y bueno pues lo que les comentamos que no teníamos ese nervio ese nervio de que era algo malo y pues le dijimos que no tomamos como que algo así de civilidad falsa y dijimos que no que ya llevábamos la nuestra entonces pasamos nos formamos obviamente mucha gente bastante gente y pues nos tocó en frente del escenario el espectáculo obviamente iba a ser más tarde solamente se veía todo un espectáculo instrumental este pura infraestructura de sonido una gran carpa todo todo era absolutamente nuevo para para este tipo de evento para nosotros también y cuando empieza todo el evento se apagan todas las luces porque fue en la noche este se apaga todo y todos quedamos con la expectativa de que que va a pasar y empieza la la música desde el momento en que empieza el tema de Flights Gordon con eso empezaron empiezan con el de Flights Gordon las percusiones y pues todo oscuro y empieza la música y cuando empieza a tomar más auge el Flights Gordon se encienden las luces y se vuelven a apagar y entonces empieza toda una adrenalina recorrer por nosotros la emoción de estar en un espectáculo único y en ese tiempo pues era bastante maravilloso ¿no es? ¿porque la gente lo disfrutó que estaba afuera que estaba afuera porque el sonido exactamente el sonido exacto la música era traía un un super equipo de sonido que prácticamente se oía a kilómetros ¿si? entonces era más el disfrute de la música de estar ahí en el evento no sea estar adentro o afuera pero si disfrutaban el concierto claro nosotros estando adentro pues lo disfrutamos mucho más ¿no? bueno hasta disfrutamos alguna que otra inhalación de una plantita verde que a ver llegamos a entender que había neblina pero esa neblina pues era este el humo era el humo de de doña Juana la mariquita si conservas el disco si ¿no lo tendrías a la mano? que lo vean si allá está tu disco bueno entonces este después de bueno esto ya lo tenía yo antes esto es cuando la película de de Flyce Gordon y toda fue musicalizada por este por Queen el grupo Queen y pues tenía el tema de de Flyce Gordon y también por ejemplo la en la cápsula espacial el tema de de los Mink que eran unos este unos invasores y este pues lo conservo aún todavía en acetato en el famoso en el llamado long play ya todo todo pues ya muy sucio muy viejito pero aquí todavía lo conservamos y bueno fue un espectáculo que eso es con la que empezaron el concierto que es la que abre es la que abre porque tiene tiene percusiones y pues era 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 muy muy emocionante el otro pues no el de Rapsodia pues ya pues posteriormente y poco a poco algunos ya no los ya no contamos con ellos después de dos horas pero no sé pero se quedaron a todo el concierto claro ay mi papá no me chamaco no estoy teniendo que oír acuerda que teníamos que trabajar yo trabajaba el domingo pero ya faltaban nada más como dos canciones ay yo pensé que nada más hayas llegado a escuchar dos canciones a ver vamos a ver ese tema ese tema a ver entonces se quedaron a todo el concierto solamente te había un inconveniente como mi tío que trabajaba también entraba en el tercer turno y el concierto ya estaba cerca de las once de la noche y este él entraba a las doce de la noche en el tercero pues tuvimos que salirnos pero desde ese momento como era algo innovador y ya algunos ya estaban experimentando ciertas cosas que no sabían si eran agradables o no empezaron a salir también entonces toda la salida del estadio se volvió un río de personas de jóvenes y todos en busca del transporte que los iban a llevar hasta sus casas que ya era tarde eran las once de la noche y que hubo unas corridas especiales pero a esas horas ya estaban saliendo la gente ya nada más faltaban dos o una canción y este pero todos modos era un espectáculo pues nunca visto antes el concierto se ven alrededor de las once de la noche si yo entraba yo a las once de la noche todos nos salimos antes el concierto empezó como ocho y media a las nueve como a las nueve empezó entramos a las siete a las seis y media desde las seis o cinco de la tarde no sabía gente que estaba desde antes no pues si había casas de campaña estaban pernotando yo me acuerdo cuando estábamos ya pasando a revisión que los policías te revisaban todo que no llevaras celulares tabletas bueno que te revisaban que no llevaras armas drogas te revisaba la policía bueno no era policía era de seguridad yo no sé por qué yo empecé a escuchar que ya estaban empezando el concierto no sé si estaban ensayando o a lo mejor o no sé si ya estaban medio ensayando un poco también pero ya estábamos nerviosos porque ya va a empezar y no no nos hemos encontrado donde hemos acomodado pues era parte de la adrenalina ya que estábamos adentro pues ya veíamos todo donde hasta en qué lugar íbamos a ir y exactamente nos sentamos enfrente del escenario ¿te acuerdas del vestuario de Mercury? sí era un pants blanco con franjas rojas y una playera blanca pero recortada recortada y si traía el logotipo de Flash no no traía pero de que salió bailando así salió salió bailando sí en una se quita la playera y pues ya estábamos y es donde saca su capa de la reina donde la muerte de la reina o no maten a la reina y hasta sale con su gorro acá pero era a la mitad del concierto ¿la playera la aventó al público? sí mañana no o sea que aquí alguien la agarró sí pues alguien la tiraron porque ya todos estaban todos medio bien bien jacarandosos el evento pues sí lógico único y te sientes bien porque fuiste a uno de esos fuiste protagonista de esa de esa ola de terror de los pocos que fueron exacto y pues sí fue espectacular de eso de eso de eso de eso